jefe buenas tardes, es la famosa Caguamanta, la original de Obregón así es, es originaria de Obregón nada más, de todo sonoro, me puedes contar un poquito de la Caguamanta que onda aquí, como la perciben, lo que pasa que aquí en Obregón había un señor que se hacía llamar Pancho Caguamero, Pancho Caguamero, pero porque le gustaba tomar caguamas o por eso no, lo que pasa que antes era pura caguama pues y el tiempo de verla, creo que este señor la cambió por, hizo pruebas con carne de puerco no funcionó, hizo pruebas con un pescado que se llama Concochito Concochito y no salió nada tampoco, no salió bueno hasta que le atinaron con la manta con la mantarraya con la mantarraya le atinaron y como se le ocurrió que una mantarraya se iba a agarrar sabor pues buscándole, 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 porque no le queda de otra, señor así es, no le queda de otra y por eso dicen que aquí Obregón es donde empezó a... de ahí viene de la Caguama, pues Caguamanta va sí, exacto yo sabía una historia muy similar me he contado varias, pero yo creo que esa es la correcta, jefe no, sí, la verdad que sí, por eso dicen que de Ciudad Obregón salió la... la Caguamanta la Caguamanta, sí o sea, hay que probarla, jefe, para que... para que lo rompamos aquí en la historia dígame, ¿qué me sirve? bueno, dame la chance de servirle y... a este amigo y... sale, vale está bien ya desayunamos, pues sobre ese que va a ser, es el mentado bichi, también este es el bichi, el famoso bichi el bichi, ¿qué viene siendo el bichi, jefe? nos puede contar pues viene siendo... trae una pasta de tomate ajá es que se prepara todo junto es como un consomé es un consomé que sale de la manta ay, sale de la manta y le llaman aquí el bichi ¿y por qué bichi, jefe? porque no trae nada ah, porque no trae nada ya con carne, se convierte en un jugo en un jugo, ok démelo bichi, si le dicen, pues, sin nada sin nada, sin Nancy, Nancy mire, este es un bichi nobregón sonora, plebones y la manta a ver, la mantita aquí te vamos a dar un taco de... de manta con camarón de manta con camarón ¿y qué precio tiene el taquito de manta con camarón? 45 45 baros si, el bichi vale 15 pesos 15 y 45 yo mire ahí una promoción, jefe ¿qué promoción tiene? ah, serían dos tacos de pura caguamanta ajá el refresco y sería el bichi ¿por cuánto, jefe? por 80 pesos está bien aquí en Obregón Sonora va, jefe? aquí en Obregón, en Caguamanta Sonora estamos a la orden para busquen aquí ¿qué es un silo de este, jefe? es calle... Quintana Roo ajá entre Mayo y Tetaviate ok entre Mayo y Tetaviate y Camo aquí nomás lo puede hallar, jefe ¿cómo se llama usted? yo soy Julio Solorzano Julio Solorzano, la orden ok oye, jefe ¿y cuánto tiempo tiene charmeando esta? 5 años 5 años ¿y cómo le dio? ¿cómo le dio? ¿cómo le dio a la gente? bien, bien, gracias a Dios bien, bien, qué bueno oye, jefe y por qué así debe ser aunque sea poquito, poquito avanzando pero avanzar va... paso firme, como dice, jefe así es paso firme, exactamente mire eso es el chuki ay eso es como le dicen la grasita es el chuki ¿el chuki le dicen? pues es donde ve el condimento porque se pasó hasta arriba yo tengo un amigo que le dicen el chuki también ¿el chuki? porque tiene mucha grasita pero ahí te la van a ver a ver ¿qué es el chuki? ¿qué pasó? yo te escuché, loco, chale ¿qué es el caguachón? ¿me vas a hacer probarlo o quieres probar tu caguachón? pruébalo, pruébalo no, tú no lo has probado tú no lo has probado yo me acordé no, pero yo me acordé ay, qué hacía no tiene que ver nada este caguachón este está elegante, jefe de las mejores a ver, mire dice mi compa presume, ¿no? en el buen sentido que es la mejor caguamata ¿a poco sí? que nada que ver con las mercados así dice oye, guacho pero a mí si no te gusta tu diésel de repente eh mira tú de repente si no te gusta diésel si no me gusta pero el patrón dice que trae con con queso la caguachón con queso la caguachón así es con toda la seguridad del mundo mira ella tiene tambichi porque ya tiene verdurita, ¿no? ¿tú sabes por qué le decían bichinova? ¿no te imaginabas? no me imaginaba el caguachón yo también dije qué raro, ¿cómo que bichi? pero ¿qué bichi? ¿qué bichi? porque muchos plebes no saben qué quiere decir bichi podría ser una persona sin ropa, ¿no? sin ropa desnuda, ¿verdad? por bichicori, pues así se le dice acá bichicori mira, ese niño anda a bichicori un niño acá que anda en el canal acá a bichicori acá anda a bichicori con el... es un cubo es un cubo es un cubo es un cubo de carne 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 mira, mira ay tiene grasita, pues a ver el caguaché mmm ¿qué andas haciendo? mira el camaroncito es un cubo de carne es un cubo de carne porque se te salió el camarón ¡hasta! ¡hasta! ¿qué pasó? ¡elegante! mira el consomé se mira bien elegante bien condimentado está bien chupis ande no me diga así mmm mmm o parecía que era cierto o parecía que era cierto a ver Richie ¿quieres probar? está bien pasa la lanza eh machis ¿quieres probar? Lensi ¿a usted le enseñó el pancho caguama? ¿a dónde? ¿le enseñó el pancho caguama? ¿entonces? no no, está muy rica la verdad que fe tira, apruebalo Richie para que guay sea no sé de orivela a mí el bichi me gustó mucho ¿esto es la famosa caguaman o qué? la famosa caguaman es muy elegante es muy elegante es mantarraya y camarona ajá es mixta esta vale 45 es mixta ¿ya viste este chilito? no ah sí la probé, está ahí me elegante un poquito nomás para sentir los sabores es natural es muy elegante yo dije ya ve que te gusta el chile pues eh vale no, no, es buena onda ah, sin albur sin albur y con albur también ahí va pues esta va por ustedes mira esta mordidita una mordidita es un taco caguamanta entonces esto es que no escuché bien pues ahorita es caguamanta es caguamanta pasa que antes la caguama se usaba mucho Richie pero se vedó pues se prohibió ya la caguama y Pancho caguama pues dijo con que la hago así me contó la historia mi amigo Julio entonces con que la hago y probó de todo que guacho ballena pues con tiburón no le daba el sabor ajá con la manta raya con cocodrillo con cocodrillo también creo pero con la manta quedó con una manta raya con una manta raya ah ok ya con una manta raya oye pleb pero esta dublado el rollo llevando chasero que trae el lente de los dos por que? porque yo me cuido de los ojos que guacho de que te los cuidas? de la de la óptica oye entonces probó de todo el viejón y oh me llamo el dedo ah que tal el alumbre que rico esta el caldito eh solo así el bichi el bichi el bichi como esta el taco? esta elegante yo me lo voy a acabar con el palme para escribir el video para escribir este video miren nada mas se nota que te gusto esta cajeta esta cajeta la neta que es una comida muy fuerte muy fuerte como que muy fuerte? un platillo fuerte pues ah ya osea que tiene su buena proteína y su buena si 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 esto te lo comes en ayuno y te mareas pues entiendes? y hay que comerte algo antes después vamos a otro hito más leones de la marita ciudad de Obregol soldora amonos Ricky un ratita un ratita que es un ratita un male